Las otras actividades de Daniel Colby que pocos conocen. Daniel Colby conocida por muchos por la serie de Cazadores de Tesoros junto con Mike y Frank. Para muchos quizás solo la conozcan por la serie, pero unos datos que pocos saben es que aparte de ser una personalidad de la televisión, también es una diseñadora de moda, así como bailarina de burlesque. Ella había sido la amiga de Mike durante 10 años, antes de que el concepto de la serie fuera desarrollado. El programa lo dirigen Mike y Frank, que viajan por Estados Unidos. Se dedican a la compra de antigüedades y objetos de colección. Ellos trabajan con Daniel Colby, que dirige la oficina de su negocio. El burlesque es un trabajo literario dramático que se enfoca en la ridiculización de un tema. Hoy el burlesque se asocia al teatro de variedades. Se trata de obras paródicas que presentan influencias del cabaret. El Music Hall y su contenido pueden tener erotismo. También se dice que ella es propietaria de una boutique de ropa, al ser una diseñadora de moda. Podemos observar a Daniel que disfruta mucho de las playas. Así como también ella continúa realizando sus diversas actividades. Pues estos fueron algunos datos de Daniel Colby, a quien muchos solo la conocen por la serie. Pero desconocía las actividades que ella realiza, aparte de salir en la serie de cazadores de tesoros. Recuerda que si te gusta este tipo de videos, no olvides dejar tu me gusta, manita arriba, comentar y activar la campana de notificaciones. Para que cuando suba video a YouTube, te pueda avisar y seas de los primeros en enterarte de lo que está pasando. Recuerda seguirme en mis redes sociales y checa nuestra lista de reproducción, para que selecciones el contenido que a ti te guste. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. Sacamos de 2 a 3 videos por semana. Nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!